7, que entró por la número 7 María Sánchez, también ya aprietan Charlin, Greta, Espinosa y bueno... Allá viene Cambero, raya final, el servicio por abajo, así lo prendió Ardoñez, queda la pelota libre y peligrosa, la quiso enganchar de Taquito, ahorita llegada en la jugada del centro en raya final de Cambero, se quitó la marca, puso el centro, así lo instinto Ardoñez, gran atajada de Canales, será tiro de esquina, punta de la izquierda, ahora te saludo Ramón Aranza porque vendrá el tiro de esquina mexicano, para eso entra Ardoñez, tiene altura, tiene remate.